Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones secundarias y más concretamente con las misiones secundarias de CarMax. Un final explosivo, ¿vale? Lo que había pasado en el capítulo anterior, por si no lo habéis visto o lo que sea, es que supuestamente había una persona que su hijo se había muerto por una sobreexplotación de 18 horas, continúa trabajando, y el padre por venganza iba a robar un carro de nitroglicerina y lo iba a explotar al parlamento, ¿no? Pues bueno, pues el caso es que nosotros desbarajustamos ese plan y el carro se lo llevó alguien, ¿vale? Entonces creo que nosotros vamos a seguir con esa historia, ¿vale? Pero no lo tengo 100% seguro. De hecho creo que este era el hombre, ¿vale? Que supuestamente está bastante cabreado, ¿vale? Frank Morrix ha encontrado el alijo de explosivos de los templarios y nada le impedirá hacerse con él, ¿vale? Él sigue con su RQR que él quiere de la dinamita para él. No, 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 no. Mi objetivo es construir un mundo mejor y asegurarme de que nadie sufra del mismo modo en el que mi hijo lo hizo. Dime, camarada, ¿cuánta sangre crees que merece eso? Parece que vamos a hacerlo al final solo, tanto hablar... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta cuenta atrás? ¿Por qué? Que tenemos un tiempo para meternos en el carruaje, ¿no? Esto está la... Creo que ese no era el plan, ¿eh? Llega a la guardia de los templarios. Ostras, pues tío, pues creo que lo hemos hecho mal, ¿eh? Yo lo único que quería era meterme dentro. Vamos a ver, ¿dónde está la guardia de los templarios? Pobre tico, a ver. No saben lo que se le avecina. Vale, aquí está. Aquí está la guardia. Chicos, entonces, llega la guardia de los templarios. Vamos a meternos por aquí. Métete. Ya que estamos por aquí, venga. Hace... Ocultismo. Vamos a meternos por aquí. A ver. Este hombre. Este hombre que no nos vea. Vente para acá. Vente para acá, ya que no has visto medio medio, ¿vale? Sí. Ahí está. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Fino, 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 fino. Filipino, ¿vale? Este muerto. Vale. Vamos a ver. Destruir. Dice... Destruye la nitroglicerina, ¿vale? ¿Y sabéis cómo se destruye la nitroglicerina? Pues metiéndole un buen achuchón. A ver. Espérate. Pero... Vale. Es que son SS. A ver. Este, ¿por qué no me señala? Ahí arriba también hay más. Vale. Supuestamente están aquí todos. Vale. Perfecto. Pues vamos a meterle un achuchón, ¿no? Si le metemos un achuchón con la pistola, también mola, ¿no? Vamos a subir. Que hay, supuestamente, por aquí hay otra de nitroglicerina por aquí arriba, ¿no? No me lo puedo creer. ¿La han dejado aquí en el tejado, de verdad? Sí, sí. Aquí, en el tejado. ¿La han dejado? Prender. Corre. Vale. Dos menos. La tercera está ahí abajo. Tercera, cuarta y quinta. Vale. Pues venga, vamos a ir arrasando por aquí abajo. Vamos a ver, vamos a tirarnos ahí al fajo de Eno. Nos vamos a hacer otra vez invisibles, ¿no? Como aquí es que dicen. Este ha muerto. Me encantan las muertes, tío. Me encantan las muertes con este personaje. ¿Destruir? Pues destruimos. Corre. Hemos marcado ahí un par de ellos más. Pobre tío. La que si la nitroglicerina está por ahí cerquita, tío. Y los pudiéramos ver desde, por ejemplo, ahí arriba. ¿Y le metemos un buen susto a todo esto? ¿Qué pasaría? Hostia, es que no se ve, ¿no? Hostia, es que no se ve. Qué pena, ¿no? Vamos a ver si nos podemos meter. Aquí arriba. Sí, aquí. A ver, a ver. Desde aquí. Alguien no me deja verlo, tío. La muy fulana, tío. Ay, qué rabia, qué coraje, tío. ¿Por dónde lo podría llover? Ay. 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 Que no le veo. Ay, que sí le veo. Ahora sí. Cinco. Ya todo el mundo un poquito desesperado. Vale, a 120 metros se encuentra nuestro colega... Marx. Vamos a explicarle que toda la nitroglicerina ha sido destruida por Ende. Su miembro del sindicato, ¿no? Pues ya no puede. Ya no merece la pena. Muy bien. A ver. Vamos a hablar contigo. A ver. Ha vuelto. Y el señor Morris, entiendo. Me temía que llegara a eso. Era un buen hombre, pero hasta el mejor de nosotros puede perder el norte cegado por el dolor. Claro que sí. Aún así, le agradezco su ayuda al evitar una tragedia mayor. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Mata a templarios. Solamente he matado a uno, vale. Pero son 850 de... Bueno, es bastante. Bastante, bastante, bastante. Hemos ganado otro punto de habilidad. Muy bien, también. Sí, 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 sí. Y parece ser que lo que vienen siendo las misiones de nitroglicerina ya se han terminado. Y esta es Vox. Coño, Vox, tío. No sé de qué me suena a mí Vox, tío. Populi. No será un partido político, ¿no? A ver. Vox Populi, tío. No me jodas, tío. Vox está aquí en Inglaterra y todo, tío. Muy bien, pues, entonces, siguiente misión posiblemente sea la misión secundaria de Vox Populi, ¿vale? Vox Popular. Pues, chicos, lo dejamos por aquí y mañana terminaremos, pues, precisamente con todos los recuerdos de los sindicatos. De, por lo menos, de esta zona, de South War. Porque luego hay otros por aquí. No, no, no que aparezcan. Ostras, y este, este tío está aquí. Misión 6. Tampoco, tampoco, tampoco. Es que se ha mudado, ¿no? Esto es, esta es Ibi. Ibi. Y el parlamento, entonces, está por aquí, ¿no? Pues, el parlamento está en la zona más chunga de todas, ¿no? Bueno, no pasa nada. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues, chicos, lo dejamos por aquí. Mañana más y mejor. Hasta luego.